Con el objetivo de fortalecer los lazos y compartir conocimientos, estudiantes de la Universidad de la Salle de Bogotá, Colombia, visitaron las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá en Tucumén. La Universidad de la Salle y el Programa de Ingeniería Industrial en su dinámica internacionalización ha buscado que los estudiantes, no solo de Ingeniería Industrial, sino de toda la Facultad de Ingeniería y de hecho de la Universidad de la Salle, tengan este tipo de movilidad internacional con tres objetivos principales, el primero conocer la industria, el segundo la área comercial y el tercero la académica e investigativa. En el tema de la Universidad Tecnológica de Panamá es porque reconocemos desde Colombia la importancia que ha cobrado la universidad, no solo para Panamá, sino para todas las personas del extranjero que vienen a estudiar a capacitarse y los servicios que presta la universidad. En esta visita, guiada por el doctor Humberto Álvarez, director del Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria CINEMI de la UTP, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento, las labores de investigación, los proyectos desarrollados y los servicios que ofrece este centro de investigación. Es interesante, este contacto se hizo gracias a mi asistencia a una conferencia internacional donde conocí al profesor Mayorga Torres y a raíz de eso quedamos, él me escribió que quería hacer una visita porque están muy interesados en ver si pueden hacer intercambios con la UTP. Ya la UTP tiene, la Tecnología de Panamá tiene intercambios con universidades de la Universidad de La Sabana, la Universidad de AFIT, UNINORTE y queremos ver si podemos entonces empezar a trabajar con la Universidad de La Salla que es una universidad muy reconocida en Colombia también, privada, mucho más pequeña que la nuestra y que pues de esa manera podemos entonces generar cosas bien interesantes también en conjunto con la universidad. ¡Gracias!